Compré este teléfono de gama alta de hace 5 años Es un teléfono de LG, el V50 ya también conocido Pero en este caso la cereza en el pastel fue que lo compré por 86 dólares Menos de 1500 pesos Y en este caso vamos a estar haciendo el unboxing y la review para ver que es lo que nos viene Obviamente vamos a ver si fue una estafa, si viene completo Pues es recondicionado el teléfono, cabe mencionar Así que puede que unas piezas que otras estén cambiadas El teléfono es potente, o sea, hace 5 años este teléfono Era de lo más machetado que podías comprar Competía contra el iPhone, competía contra el Samsung S10 Plus Y para que se hagan una idea, en ese entonces tener 8 o 12 GB de RAM era casi imposible Era muy raro de ver Y en este caso este teléfono, no, no tiene 8 ni 12 Pero tiene 6 GB de RAM Así que de verdad era uno de los gama alta de su momento En serio, tengo muchísima duda de que es lo que nos viene Así que vamos directamente a comenzar con el unboxing Y ojo porque esto lo voy a intentar hacer una miniserie Donde voy a intentar hacerlo mucho, mucho más nuevo Renovarlo, ver qué le puedo hacer para que vaya mucho mejor de lo que iba antes Vamos a ver si le pueden mover por ahí las frecuencias O ver bloquearlo, algo por el estilo Háganme saber si ustedes lo tienen y qué les han hecho Porque este teléfono ya es muy vendido en Aliexpress Y bueno, pues obviamente es un proyecto joyita para el canal Así que comencemos con este video Bueno, pues empezamos El empaque se ve muy agradable con estas caritas como tipo Pac-Man Cabe mencionar que viene desde China, desde Aliexpress No hay ningún tipo de truco por aquí Literalmente yo lo pedí como ustedes lo van a pedir Y bueno, pues me llegó por medio de Quality Post, amigos La verdad es que viene muy bien selladito Viene muy bien guardado Eso me gusta Es lo que me gusta de este tipo de empresas Que venden teléfonos reacondicionados Que no solamente dices Oye, pues viene reacondicionado, qué miedo Sino viene bien protegido Porque el tema de robos El tema de empaques golpeados Es muy común Y bueno, en este caso como se pueden dar cuenta De primero lo que estamos viendo Es que me encanta como hacen estos moldes tan buenos para los teléfonos De momento, lo primero Lo pedí con el paquete más completo Así que en teoría nos incluye Mika Cargador original O no sé si es chapito También nos incluye una funda La verdad muy chafa Vamos a abrirlo de una vez Para que la vean Es una funda chapísima Pero bueno El coste de 86 dólares Fue por todo el paquete Me parece que el puro teléfono como tal Sin nada de esto Costaba como 80 dólares Así que dije, bueno, oye Por 6 dólares Pues no me voy a quejar Sabes, yo lo que me incluían mejor La funda viene muy rara Hasta parece que Hubiera sido como que se calentó Y se empezó a derretir La verdad curioso Se viene incluso raspada por aquí O que es No, viene como con mugre Parece, no, está raro, está raro Bueno, protector Para V50 La verdad también un poco raspado Como que esto lo tenían ahí en el almacén de hace mucho Pero me parece que viene todo bien Es para el LG V50 En este caso Tenemos una caja Que la verdad parece muy parecida a la original Bueno, pequeña advertencia Antes de que comenten Si es la original Pensaba que no Pero es que es meramente Porque ya en China Existe esta empresa Que se llama KT Como aquí lo es Telcel Así que antes de continuar Con este unboxing Vamos con el mensaje De nuestro patrocinador Uno de los propósitos de este año Fue cambiar Todas mis licencias A originales Si bien la mayoría de programas Ya los tengo comprados La verdad es que hay uno que otro Que no te voy a mentir Que le he metido un programita para ahí Para que me salga totalmente gratis Y yo sé que tú lo has hecho Y no, no te juzgo Pero para eso llega Casefans Para darnos unos precios Muy pero muy baratos Y para finalmente Ponerle fin A ya dejar de usar programas externos Incluso rastreadores de datos Porque si no sabías Todos programas piratas Al final de cuentas Recopilan datos De tu computadora Y puede llegar a hacer Muchas cosas Con toda la información En esta página Casefans Nos venden estas llaves Que son totalmente originales OEM De hecho Ahora mismo Te voy a mostrar Como estoy canjeando Enteramente mi nueva llave De Office Pro 2021 Para Mac Y como me la acepta Sin ningún tipo de problema En Microsoft O sea Para que te hagas una idea Estos precios Son de lo más barato Que puedes ver en internet Nos están ofreciendo Un 50% de descuento Con este código Que está haciendo en pantalla JD50 Y la verdad es que Es un precio insuperable Aparte de eso La página maneja pagos Muy seguros Y no necesitas hacerte Ni cuenta Solamente pones tu correo Los datos Agregas el producto carrito Le pones obviamente el cupón Y bueno Aceptas el método de pago Ya sea por tarjeta de débito De crédito También tenemos El tema de Paypal Que es súper seguro Y bueno pues Obviamente cualquier problema Cualquier duda que tengas Tienen soporte 24-7 Espero también puedas Tener como propósito Este año Tener los programas De manera original Con licencias Y bueno Este tipo de páginas Lo hace mucho más fácil El link en la descripción Y bueno Seguimos con el video Incluso viene como suelta Y ahora si tenemos por acá Voy a intentar tapar Datos importantes Digo Por si acaso Ok Lo primero el teléfono Si nos vino el teléfono Esto ya es un plus Y bueno En este caso Si es la caja Muy parecida al original Tenemos el cable USB tipo A A USB tipo C Ok USB tipo C Muy bien Tenemos el cargador Original Fast Charge Dice por aquí De LG Un cargador La verdad Chiquitito Pero de carga rápida Seguramente sea como Algo así como De 15 a 18 watts Pero bueno Ya lo investigaré Más a fondo Y parece que nos incluye ¿Qué es esto? Audífonos Ah si mira Audífonos Oye Nada mal Audífonos También parece ser Que son los de LG Originales La verdad No he tenido yo Un LG de hace mucho El último que tuve Para que se diera una idea Fue el que se doblaba No sé si era el G Flex O algo así Aquí lo estaré poniendo El modelo Pero ese lo tuve Hace ya 2017 2016 tal vez No sé en qué año sería Bueno Pues viene muchísimas cosas Pero lo que nos importa aquí Es el teléfono Principalmente Que la verdad Viene muy bien Cuidadito Selladito Viene con sus estampitas Acá como que El número de serie Y de principio Se siente Se siente la calidad Amigos Lo siento Fresquecito Del aluminio Todo alrededor La verdad Tiene un buen diseño Para su año Al ser 2019 Créanme que Pues se siente bien Se siente bien Para hoy en día La pantalla No se ve nada mal No sé si sea como cambiada Pero en lo personal La veo muy bien Como original Vamos a encenderla A ver si tiene pila Ya vibró por aquí LG V50 Team Cube Perfecto Viene con Android Y bueno No viene con otro Sistema operativo Tiene el desbloqueo De huella de este lado Muy curioso Que lo usaban La verdad es que No estaba mal Pero sinceramente Se me hace más cómodo El desbloqueo por acá Hay que ver también Si nos deja usar las redes Aquí en México Ahorita lo haremos De principio veo Que viene en chino Va a estar complicado Cambiar esto Ahorita le pongo El Google traductor Los marcos Son mucho más grandes Que los que vemos Hoy en día Y el notch Tan enorme Que bueno En este caso Muy parecido al del iPhone Pues la verdad es que Me parece un teléfono Que para ser 2024 ya Sinceramente Es que tiene una muy buena estética El tema de que sea todo cristal O plástico Por la parte de atrás Le da una sesión muy premium Y a los lados Si que es cierto Que lo siento Con un marco de aluminio Muy bueno O sea Se siente de calidad Premium Tenemos una bandeja Enorme No se si la están viendo por ahí Enorme la bandeja Déjame les dago la bandeja A ver que rollo Vamos a sacarle el chip Chequen esta bandeja Como viene Tiene una SIM Y tiene para micro SD Perfecto Le podemos expandir Eso es lo que buscaba Porque en este proyecto Lo que busco también Es meterle Un terabyte de memoria Para tener muchísimos juegos De todas las consolas Y emuladores Tenemos el botón de power En la parte de arriba No tenemos nada Ni altavoz Y bueno Tenemos subir Bajar volumen Como que este Es una función rápida O que será Si un botón de función rápida Al parecer Y en la parte de abajo Viene este sello Muy raro Que la verdad No se a que se deba Puede que haya sido Porque Pues como fue abierto Tiene un pequeño sello En la parte de atrás Para que no se vaya a venir En el traslado Está raro Como que no Nomás es pura estampita A lo mejor Nomás le cambiaron La tapa a la parte de atrás Y bueno Tenemos los altavoces Muy chiquitos Tres puntitos de altavoz El micrófono El USB-C Y un jack de 3.5 Después de haberlo Estado probando Durante una semana completa La verdad es que He tenido Muchas opiniones Diferentes Sobre ese teléfono Primero que nada Si vale la pena Por 1500 pesos Que me costó Definitivamente Lo vale Ahora Hay cosas que tienes Que tomar muy en cuenta Y bueno Como puedes ver En esta LED Todos tus juegos Ya probé muchos de ellos Otros todavía no Así que de primero Te quiero decir Que en Antutu El puntaje que tenemos Es de verdad Un puntaje Muy bueno Para hoy en día 579 mil puntos Yo sé que ya muchos Procesadores Se vuelan la barda Del millón de puntos Pero vamos Que para este precio De 1500 puntos Dime que otro teléfono Puede superar Este puntaje En cambio También quiero decirte Que la pantalla Es demasiado buena Que sinceramente Es que yo he tenido Muchas pantallas AMOLED He tenido la pantalla De mi iPhone Que se supone que es OLED Y la verdad Es que esta pantalla Me impresiona muchísimo Porque creo que tiene Las tecnologías Más buenas Que puedes encontrar Ya que LG Hace pantallas increíbles Ya sabemos en televisores Ahora imagínate Cómo se ve esta Tal vez no le haga justicia A la cámara De verdad puse la cámara Más profesional que tengo Con la calidad Más alta en 4K Si no has puesto este video En 4K Recomiendo muchísimo Para que veas por ahí Y una cosa importante Hablando de resolución Es que esta pantalla Es de 2K O sea 1440p Cosa que en 2019 Creo que era muy complicado Verlo en un teléfono Si lo tenían varios De hecho el día de hoy Se presentó el nuevo X6 Pro Y ese Apenas le están poniendo La pantalla 1.5K Quiere decir que básicamente Es todavía más abajo Que la 2K Y bueno Estamos hablando De un precio Muy seguramente De alrededor de 7000 pesos Mexicanos Y este cuesta Nada más Y nada menos Que 1500 pesos Ahora en cuanto a procesador Obviamente el Snapdragon Bueno de esta generación Era muy bueno Pero siéndoles honesto Y probándolo La verdad es que No he tenido problemas En cuanto al calentamiento Tal vez sea Por el tema De que está Muy muy como blindado Por arriba De tanto cristal Pero de momento Si he tenido Varios lagazos En diferentes juegos Y ahorita iremos Este es Minecraft Primero que nada No tenemos ningún Contador de FPS De manera como nativa Tenemos que instalar Alguna aplicación O rutearlo O simplemente Ponerle una ROM Diferente Para que nos brinde Ese contador de FPS Y temperaturas Y demás Que tenemos en Xiaomi Pero amigos Aquí tenemos un poquito De lo que podemos hacer Primero que nada Tenemos los chunks Vamos a subirlos Al máximo Vamos a ver Si nos puede Renderizar Sin darnos lag No he probado esto Ok Si se nota un poquito El lag Va como a tirones Tal vez ustedes No lo noten mucho Porque bueno Yo lo grabo ahora mismo A 4K 30 FPS Lamentablemente Mi cámara No da para más Pero la verdad Es que si siente Que va como unos 25 35 FPS No sube de 40 Ya vemos la primera prueba De Minecraft Es solamente son pruebas Muy muy rápidas Porque la verdad Es que el video siguiente Que haremos sobre ese teléfono Vamos a probarlo de lleno Y bueno Otra de las pruebas Que obviamente Tenía que hacerle Es Yuzu NCE Y bueno Ya le he instalado Un driver Que es específicamente Para este modelo De GPU O sea La gráfica Que tenemos Y la verdad Es que me ha funcionado Muy bien Aunque si Como les digo Me da varios tirones Lo voy a conectar A este control Que la verdad Me gusta Y me siento más cómodo Este La verdad Es que el driver La GPU Cuando se lo instalé Cambió muchísimo Vámonos con alguien Que haga muchos efectos Esta Esta paira Y esta Hacen muchísimos efectos De animación Podemos ver Que la carga No se ha trabado nada Hasta los efectos Cargan por aquí Va muy muy bien Aquí es donde empezamos A ver el lag Van a ver varios tironcillos Leves La verdad Bueno Leves A ver Siempre que hablo No sé por qué Me deja mal Recordemos también Que solamente Lo he probado Unas cuantas veces Por ahí me comentaron Que Yuzu En general Todos los emuladores Tardan un tiempito En cargar Y hay que dejarlos Como un buen rato Jugando Para que cargue Todos los shaders Todos los gráficos Por así decirlo Y esto Para que no tengamos Tirones Al momento de leer Como todos los datos De configuraciones gráficas Así que Puede que esto mejore En el siguiente review Ya usándolo más tiempo Por ahí me dijeron Que lo pongan por 8 Y esté jugando Unas cuantas Unos cuantos minutos Moviéndome a lo loco Simplemente para que cargue Más texturas Esta es la primera La primera vez Que juego este mapa Y la primera vez Que uso estos monitos Así que definitivamente Podríamos mejorar Este rendimiento Pero estamos viendo Que mínimo Me da 35 FPS Hasta los 56 Estoy viendo acá En la parte de arriba Por andar viendo Acá se me caigo Uf Que bueno Y pues de momento Va súper bien O sea se puede jugar Establemente Con gráficos buenos Que la verdad Quiero que ustedes vean Que son muy muy buenos La ROM La ROM ahora mismo Que tenemos Que tenemos Literalmente La nativa No cambia Nada Así que Podría ser Que si liberamos Ese potencial Con una ROM Customizada Tengamos mucho mejor potencia Ahora ya que está caliente El teléfono La verdad está calientito Tenemos 35% de batería Y me voy a poner A jugar una partida De Fortnite A ver cuánto Me baja de batería Bueno en este caso Fortnite La verdad es que Los gráficos Les tengo que ser muy honesto Ya jugué unas cuantas partidas Para dar unas pruebas Lo pongo en 60 FPS Lo pongo en calidad baja Y en tema De la resolución 3D Lo tuve que bajar a 60% Porque de verdad Es un poco Imposible jugar En las mejores gráficos Voy a hacer un video Entero De todos los juegos Que tengo instalados En ese celular Con la ROM oficial Y después vamos a estar Instalando una Custom ROM A ver que tanto mejora Y obviamente vamos a intentar Moverle esas frecuencias En el procesador Voy a intentar Enfriarlo de manera externa A ver que podemos conseguir En temperaturas Y bueno Le vamos a hacer un proyectazo A este teléfono No sé si lo voy a abrir Algún día No sé Es que es un teléfono Al final de cuentas En el cual Para muchos les dolerá Pero sinceramente Es un teléfono barato Es un teléfono Que no da mucho miedo Empezar a probar cosas nuevas Ahí está un poquito Tardando en cargar Como pueden ver Los gráficos son muy malos Y está dando unos cuantos Tironcillos por ahí Recuerden que iniciamos Con 35% de batería Al final pondré Cuanto me gasta Y bueno Pues vamos viendo Como va el rendimiento Otra cosa que me interesó Muchísimo Es que la pantalla OLED Como les dije en un principio Se ve muy diferente A las AMOLED La verdad es que No me había tocado Hace mucho jugar En unas pantallas De estas LG Son muy buenos ellos Haciendo este tipo de pantallas Así que se ve Increíblemente bien Y todo lo que es multimedia Se disfruta demasiado Este brother me está Reventando A ver Mira ahí se dio un lagazo Un lagazo que definitivamente No podemos dejar pasar En este video Ya me quedé sin balas Por ese lag Y chequen nomás Como me está yendo amigos Ya está complicándose muchísimo Y ese es un juego El cual les digo Creo que con la custom ROM Va a mejorar muchísimo Porque si no está tirando 60 FPS Pero obviamente Pues la verdad es que Si da unos tirones muy fuertes Ya al estar peleando O hacer giros bruscos Así que esto es Fortnite De momento El tiempo que lo jugamos Aquí estará apareciendo Y la batería que se nos consumió Pues es solamente De un 2% La verdad es que Nada Nada mal amigos Así que como conclusión En este video Quiero decirles Que sinceramente Es un teléfono Que yo te lo recomiendo Comprar Si tú tienes 1500 a 2000 pesos Que es lo que lo vas a estar viendo En AliExpress Llegan la verdad es que Muy bien Con el vendedor Que te voy a dejar aquí En la parte de abajo Pues es obviamente El que yo pedí No es publicidad pagada Pero realmente Se los quiero recomendar Porque es un teléfono Que a pesar de que Ha salido en 2019 Sigue siendo una gran opción A compra No lo quiero comparar No lo quiero comparar Contra los nuevos modelos Del X6 Pro Ni del F5 O todos estos modelos De Xiaomi Que están saliendo muy baratos Y de cierta manera La verdad es que Con cosas muy interesantes Pero en serio Este gama alta Es un teléfono Que por menos de 2000 pesos Creo que es la mejor opción Que puedes comprar Si estás buscando El tema de gaming Vamos a ver Como mejorar Todos estos detallitos Que vimos La verdad es que En tema de calentamiento No considero Que se caliente Tanto por fuera Pero por dentro Siento que si va a ser Un horno Y de hecho Vamos a verificarlo Aquí con el de la CPU Ahora mismo Estamos en 48 grados No revisamos ahorita Cuanto estaba Mientras estamos jugando Fortnite Pero eso lo haremos En el siguiente video Ya que obviamente En ese siguiente video Voy a meterle Todos estos juegos A ver como nos corre Y cuanto nos dura La batería en total Es importante mencionar Que a pesar de que Ese teléfono sea 5G Y de hecho fue De los primeros teléfonos En su año Con salir con esta Modalidad 5G En este caso Yo le puse Mi chip desde el cel Solamente me está dando LT Así que importante Que no vamos a tener Las redes 5G Creo que máximo Puede tener 4G Con algunas configuraciones Diferentes Y por la parte de atrás También noté Que teníamos un LED Indicador Que se prende Cuando estamos cargando El teléfono Pero la verdad es que No sé como volverlo A encender ahora mismo Le busqué un poquito Y no lo encontré En cuanto a las cámaras La verdad es que son De muy buena calidad De 12, 12 y 16 megapíxeles Si no estoy mal O era al revés De hecho la principal Llega a tomar hasta 4K 30 cuadros Sinceramente es que Un teléfono creo que Muy avanzado Hacia el año Que había salido Y bueno tenemos un flash Por aquí muy bueno La verdad tiene buena Iluminación Tenemos estos 3 pines Para poder conectar Una pantalla doble Que se llama dual screen Ahora esa funcionalidad Del dual screen También podríamos usarlo En emuladores Para en la parte de abajo Tener los controles Y en la parte de arriba La pantalla La verdad es que puede ser Algo interesante Tal vez para un futuro Si es que lo consigo barato Y bueno también importante Mencionarles que Las cámaras principales Es de 8 megapíxeles Y la otra creo que era de 6 Y la verdad es que También toman muy buenas Una cosa importante también Los audífonos Son una basura total Así que no esperes Mucho de esto La verdad es que suena Muy mal Incluso podría decir Que es de lo peor Que he escuchado Así que esto sería todo Por este LG V50 Thank you Recuerden suscribirse Y dejar ese buen like Si quieren más contenido Y obviamente comenten Que otro juego me faltó Debería de revisar aquí Cualquier cosita Comentario Lo estaré leyendo a todos Y muchas gracias por el apoyo Nos vemos en un siguiente Gran video Bye bye